Hola y bienvenidos a Watchmoyo Español, yo soy Fernando, y hoy estaremos viendo los episodios de lo que la gente cuenta que le han quitado el sueño a más de uno con sus historias de terror. Número 10. La promesa. Nacho y el perro son dos hombres jóvenes que se dedican a robar. Cuando la mamá de Nacho se enferma gravemente, el perro le dice que pida a la Santa Muerte que lo ayude, pero que recuerde que tiene que ofrecerle algo a cambio, y que de no cumplir con su promesa, las consecuencias podrían ser graves. Lo que tienes que hacer es encomendarte con ella. No manches, estoy hablando en serio, perro. Pues yo también estoy hablando bien en serio, lo único que tienes que hacer es encomendarte con ella. Su madre se recupera, y él ofrece dejar de robar y conseguir un empleo digno. Pero cuando intenta ser franelero, los demás lo golpean, y él no ve otra salida excepto volver a robar. Para empeorar las cosas, su mamá tira a la basura el altar que él creó, porque lo considera algo satánico. Ya que la estatua sigue regresando al mismo lugar, y Nacho no ha podido cumplir con su promesa, su madre muere, y él intenta romper el vínculo con la Santa Muerte, pero no lo logra. Y libera a tu siervo Ignacio de su promesa. Compadécete de él. En cambio, ésta lo deja en la miseria y sin dinero, condenado a pagar con creces el no haber cumplido su promesa. O por lo menos eso es... lo que la gente cuenta. Número 9. El circo. El circo. Un lugar mágico de tradición. En donde las risas y aplausos de chicos y grandes no se hacen esperar. Santiago recientemente se incorporó a la compañía cirquera en la que trabaja su hermano Israel, quien ya le había advertido que no era buen momento para hacerlo, pues habían estado sucediendo cosas muy extrañas. El payaso Becker, la más grande de sus atracciones, está desaparecido, pero Santiago dice verlo constantemente, o al menos a alguien que se sigue disfrazando como él. Un día, Israel aparece muerto y todos sospechan que el culpable es Raúl, el lanzacuchillos, quien ha estado teniendo una actitud extraña con el resto de la compañía y está demasiado apegado a Don Amado, el dueño del circo. Cuando el policía Roca aparece y se da cuenta de que Becker era un asesino en serie, Don Armando y Raúl se deshacen de él, lo que lleva al dueño a confesarle a Santiago que tuvo que asesinar al payaso. Esto me va a servir. Esto me va a servir. Lo sabía. Lo lanzó a los leones para que terminaran de hacer el trabajo por él y así no arruinara la reputación del circo. Y la imagen misteriosa que ha estado apareciendo disfrazada de Becker es el verdadero fantasma del payaso maligno que regresó del más allá para conseguir su venganza. ¡No! ¡Tú lo quise! ¡No tenía opción! ¡No tenía opción! Número 8. La cueva del diablo. Patricia y Gustavo, los compañeros de Edgar, un reportero muerto en acción, van al lugar en el que se le vio por última vez para saber qué es lo que estaba investigando. Al llegar, se encuentran con un hombre, Augusto Aguirre, quien los recibe con la advertencia de que no entren a la cueva en la que Edgar había entrado, la cueva del diablo. Diego, preocupado y asustado por este hombre, le llama a Gustavo, su jefe, y le pide que investigue quién es, ya que desconfía de él. Cuando siguen el rastro de Edgar, se dan cuenta de que se quedaba en la casa de una mujer llamada Adriana, quien tiene grabaciones y documentos que él le había pedido guardar para cuando regresara, pero como nunca lo hizo, se los da a ellos. Oye, y Edgar tenía una cámara, ¿no? Sí, sí, siempre la traía consigo en su mochila. Ah, oye, qué raro, ¿no? Porque no encontramos nada de eso en la cueva. Bueno, de hecho yo tengo algunos de sus cassettes. Mientras tanto, Augusto, quien según la información de Gustavo, resulta ser sospechoso de las desapariciones, se lleva a Patricia a la cueva a donde Diego logra seguirlos. La cueva del diablo está maldita por un hombre que se comió vivo a su compañero cuando ambos se perdieron ahí adentro, por lo que su cuerpo y espíritu se transformaron hasta convertirlo en un ser monstruoso que se alimenta de quienes invadan sus territorios. Patricia y Diego dejan a Augusto para que la bestia se lo coma y logran irse del pueblo, pero Gustavo, su jefe, no corre con la misma suerte cuando va a buscarlos. Número 7. La nana. Ernesto y Daniel estaban al cuidado de una nana autoritaria cuando eran niños, y Cynthia, su hermana, era apenas una bebé, por lo que casi no tiene recuerdos de ella. Cuando su padre sufre una embolia, los tres deben regresar a la casa en la que crecieron, y una misteriosa melodía se hace presente en el lugar. Ernesto y Daniel inmediatamente se dan cuenta de que algo no está bien, ya que la melodía corresponde a una caja musical que su malvada nana les ponía durante la noche para que durmieran. A este evento le siguen muchos fenómenos paranormales, incluidos los avistamientos de la misteriosa nana quien murió años atrás en esa misma casa. En un principio, sus hermanos le cuentan a Cynthia que fue un accidente, pero, en realidad, ellos fueron quienes la empujaron por las escaleras mientras la cargaba a ella, por lo que no pudo protegerse y terminó con el cuello roto. La nana ahora busca vengarse de Ernesto y Daniel, pero no puede evitar demostrar cariño por la más pequeña de los hermanos. La leyenda de la herrada cuenta que el sacerdote de un pueblo tenía un amorío con una mujer casada, y, aunque su amigo el herrero constantemente intentaba disuadirlo de continuar con su relación, él se negaba. Pero este amor pecaminoso traería como consecuencia una horrible maldición. Una noche, dos hombres misteriosos se presentaron a casa del herrero con una yegua para pedirle que le pusiera herraduras y con la promesa de regresar por ella a la mañana siguiente. Él así lo hace y va a dejar al animal a un establo en el que más tarde se escuchan gritos y lamentos. Cuando se acerca al lugar, extrañado por lo que está pasando, se da cuenta de que en realidad a quien acaba de errar es a la amante de su amigo, quien regresa como un espíritu mitad mula, mitad mujer, para castigar a los infieles. Desde entonces el alma de esa mujer vive maldita y no puede descansar en paz, pues vaga por las noches como un horrible ser, mitad mujer y mitad yegua. Regresamos al presente, en el que Lidia, Manuel, Jorge y Zaira, dos parejas de matrimonios, viajan a ver a su antiguo amigo Germán, quien vive en el mismo pueblo en el que se aparece la herrada. El espíritu vengativo va acabando con cada uno de ellos, cuando las circunstancias los llevan a confesar sus infidelidades. ¿Estás loco? ¿Tú crees? Los rostros con los que quedan sus cuerpos son simplemente dignos de un libro de terror. Número 5. Gemelas. ¿Apariciones fantasmales? ¿Gemelas tétricas? ¿Un cuarto misterioso y prohibido? Este episodio le responde sí a cada una de estas preguntas. Así que Araceli llega desde su pueblo a la casa en la que antes trabajaba su hermana gemela para ver si puede conseguir algo más de información sobre su paradero. Aquí estamos mi hermana y yo, y mire, Araceli López. ¿Araceli López? Sí. Sí, eres igualita que Hortensia. Sí, somos gemelas. ¿Y dónde está ella? Esta no se la voy a perdonar. Pues no sé, yo voy llegando del pueblo. Apenas llega, comienzan a suceder cosas paranormales. Encuentra objetos de niños cuando no hay ningún infante en la casa. Escucha cómo dicen su nombre y está segura de haber visto al fantasma de Hortensia. Mientras más investiga sobre su hermana, se da cuenta de que era una mujer arribista que podía hacer cualquier cosa con tal de conseguir dinero. Y al parecer, Julián, el hijo de la dueña de la casa, tuvo algo que ver con ella. Quedé sorprendido. Es igualita a ella. Qué buen susto, mi hermano. La verdad es que no está nada mal. Es idéntica a Hortensia, pero sin esos aires de grandeza. Ey, ey, ey. Párale, párale. Acuérdate que así empezaste la otra vez. El fantasma de Hortensia finalmente guía a su gemela dentro de una habitación prohibida, en la que Julián, después de quitarle la vida, la disecó, al igual que a los animales con los que practica taxidermia. Él, entonces, confiesa que embarazó a Hortensia, quien lo amenazó con que su hijo se quedaría con todo su dinero, por lo que tomó la decisión de deshacerse de ella de la manera más horrible posible. Nada, mamá. Tú siempre dijiste que no soportarías verme con una criada, ¿no? Pues eso fue lo que hice. Ahorrarte la vergüenza. Número 4. El títere. Entendemos por qué este episodio es uno de los más temidos de la serie. Mauricio y José viven de la pensión de su abuela, quien posee un títere extraño. ¿Ya está bien el agua o no? ¡Hace frío! ¡Está helada! ¡Me vas a matar! ¡Ándale! A ver, sí. Es que luego le subo y te quemas. Sí, te quemas. Ah, te quemas, sí, te quemas. Un día que José regresa a la casa, se da cuenta de que su abuela falleció, pero no se lo dice a nadie, ya que perderían el único ingreso que han tenido hasta ese momento. Entonces toma la decisión de convertirla en un macabro títere. Necesitamos tu pensión, abuela. Esto es lo único que se me ocurre. Por muy loco que suene, convence a su hermano de que guarde el secreto para que sigan teniendo de qué vivir y que no le digan nada a su prima Ana. Sin embargo, no pueden evitar que ella vaya a visitarlos. Y aunque José se esfuerza al máximo para que no suba a la habitación de su abuela y descubra su horrible creación, la curiosidad es más fuerte. Y Ana finalmente se entera de todo. Aunque Mauricio y ella no le hacen daño a José, excepto para escapar de él, vemos como una fuerza misteriosa los arrastra hacia la parte más oscura de la casa. ¡No se van a detenerme! Ojalá José hubiera recordado que el espeluznante títere de la abuela, el que pasó de generación en generación, estaba destinado a proteger a su familia. Número 3. El coco. Un hombre malvado que llegó a la Nueva España, hizo su fortuna vendiendo y adquiriendo esclavos, una labor tan despiadada como él. Para su desgracia, gastó todo su dinero en bebida y mujeres, por lo que se convirtió en un vagabundo dañado mentalmente por la sífilis que no encontró otra solución, más que la de robar niños indígenas para comérselos vivos. Muchos niños indígenas desaparecieron en esa época y nadie sabía por qué. La gente empezó a contar historias sobre el hombre del costal y sobre la locura que lo obligaba a robarse a los niños para comérselos. Como consecuencia, los habitantes del pueblo decidieron deshacerse de él, aunque no lograron hacer lo mismo con su espíritu. Ahora, Héctor, su mamá Araceli y su abuela se mudaron a ese mismo pueblo y el niño escucha un silbido extraño en su nueva casa, seguido de una sombría figura. ¡Mamá! ¡Mamá! Aunque en un principio no le creen, el sacerdote del pueblo afirma que ya habían intentado deshacerse anteriormente del espíritu y que la única manera de salvar al pequeño Héctor es yéndose de esa casa. Tú no deberías enfrentarte a algo que no comprendes. Ya nada puede parar a ese demonio. Es que padre, yo no puedo abandonar a Araceli y a su familia. ¿Cómo? Entonces debes de tener fe. El aterrador capítulo mantuvo despiertos a muchos niños en su época, no solo por la aterradora figura del coco, sino también por su agridulce final, con el que te dejaremos sorprenderte. Número 2. La Llorona. Julieta está teniendo pesadillas con un fantasma que no la dejan dormir. Y en una de esas noches, en las que se despierta asustada, recibe la noticia de que su madre, Doña Concepción, tuvo un accidente. Ya, mi amor. Ya pasó. ¿Ya viste cómo me pones, mi amor? Bueno. Sí, ella habla. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Qué pasó, Julieta? No puede ser. Preocupada, regresa a su pueblo para cuidar de ella. Pero ahora ya no puede hablar y una mujer llamada Tomasa, junto con su hija Olivia, cuidan de ella. Como siempre sucede en estos capítulos, un ente vestido de blanco, con el cabello largo y que cubre su rostro, deambula por la casa y molesta a las cuatro mujeres. Sin embargo, cada que se aparece cerca de Julieta, esta sufre de dolores fuertes en el vientre que terminan por desmayarla. Tomasa finalmente le cuenta la historia de su pueblo. Una mujer hermosa tuvo tres hijos con un hombre casado, quien no quiso dejar a su esposa para quedarse con ella. A modo de venganza, ella asesinó a sus tres niños y luego se quitó la vida. En realidad, el espíritu está detrás de toda su descendencia, pues aunque ella creía que había matado a sus tres hijos, uno de ellos sobrevivió. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Déjanos en paz. ¡No queremos saber de ti! Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al aterrador final. Número 1. Bolas de fuego. Una bola de fuego cae cerca de una ranchería en la que acaba de nacer un bebé, lo que significa que la bruja llegó por él para comérselo. No, no, por favor, no se la lleves, mi niña, por favor, no. Haga conmigo lo que quiera, llévese mi vida, pero mi niña no, no la toque. Sí estás muy grandecita para degustar mi paladar. Mientras todos en el pueblo están haciendo las maletas para irse de aquel lugar, la esposa de Leopoldo, Olga, entra en labor de parto antes de tiempo, por lo que ahora no pueden escapar, pues sería peligroso para la mamá y el bebé. Oiga, ¿y si me la llevo al hospital de Pueblo Grande? Ahí tienen más gente, hospitales, doctores, enfermeras, hasta medicinas. Puede que hasta sangre le pongan. ¿Cómo ve? Ni lo pienses, Leopoldo. Doña José, la partera y la única que ha enfrentado a la bruja, Otra vez nos vemos las caras, vieja desgraciada. Te estaba esperando. Se queda para proteger a la mujer y al recién nacido, por lo que este malvado ser no puede hacer nada para satisfacer su hambre. Entonces recuerda que acaba de capturar a uno de los adultos vírgenes del pueblo, Juan, a quien embruja para que la obedezca, arruine los planes de huida de la familia y logre llevarle a su presa. Los finales no son siempre como los esperamos y el bien no siempre triunfa. Así que solo diremos que sería mejor que lo veas por ti mismo. ¿Me puedo cargar? Sí. Con cuidado. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué capítulo aterrador de lo que la gente cuenta olvidamos mencionar? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. ¿Qué capítulo aterrador de lo que la gente cuenta olvidó? ¿Qué capítulo aterrador de lo que la gente cuenta olvidó? ¿Qué capítulo aterrador de lo que la gente cuenta olvidó?